A ver, vamos entonces a permanecer con los ojos cerrados, sin cruzar las manos y los pies. Nos vamos a concentrar en la respiración, sintiendo como va llegando la energía de luz, de amor, sintiendo como cada vez más estamos en estado de amor en nosotros mismos. Inhalamos y exhalamos. Vamos a conectar con nuestro corazón para reconocer nuevamente ese chakra unificado, cada alineación de cada chakra al corazón, de cada centro al corazón y del corazón a cada centro. Inhalamos y exhalamos. Vamos a sentir como tenemos la capacidad de conectarnos con cada parte de nuestro cerebro. Inhalamos y exhalamos. Vas a conectarte con cada sella, con cada fibra. Inhalamos. Recorre cada tejido. Conéctate con cada célula de cada órgano y siente la unificación que debe haber entre cada una de ellas para formar ese órgano. Inhalamos y exhalamos. Y vas a sentir como cada célula se atrae con otra y así sucesivamente y siente como lo vas logrando. Comprende esa energía que se funciona ahí. Siente como ese magneto entre cada célula se activa. identifica el componente de ese magneto. Siente como es la energía en ese espacio de unificación. Vas a ir identificando como cada fibra se une hasta formar su músculo. como se van formando los tejidos. Hayan recorrido perfecto a través de cuál se forma cada órgano, cada huevo hasta llegar a la piel. Inhala y está ¿Qué sientes en tu ser? ¿Qué identificas? ¿A partir de qué has sido creado? Siente la paz y la tranquilidad de cada órgano de ti. Identifica como cada órgano, cada parte de su ser comprende en su esencia su función, su misión, su labor, su destino. Y siente como cada órgano está concentrado en su tarea, feliz, tranquilo y dando su cien. Entonces vamos inhalando y exhalando. Vamos integrando toda esa fuerza de magneto que permite esa función es la creación perfecta en sí. Verifica como cada parte de tu cuerpo físico en esencia da su cien. siente como cada cien de cada órgano de cada partícula se unifica con otro cien. Reconoce e identifica que fue de ese cien en este cien. Inhalamos y exhalamos. Y vamos a conectarnos ahora con nuestro centro emocional, con nuestra energía emocional. nos vamos a conectar con el estado de esa emoción. ¿Cómo se siente esa emoción? Angustiada, frustrada, triste, simplemente siéntelo, no lo intentes interpretar. Recuerda que la emoción no es racional. te vas a recoger en este momento la energía de tu corazón y la vas a proyectar o que hay en este emocional. Permite que la emoción entre en estado de amor y sinistro y inconsistencia para que entonces tú sientas una paz y una plenitud con perfectidad. y nada de el corazón. Cuando ya sientas que tu emoción está completamente en paz y plenitud vas a llevar las manos a tu plezo solar para dar una sobrecarga de energía magneto de amor y que o o el y todo y o o o Vamos ahora a llevar la atención a su energía mental. Vamos ahora a llevar la atención a su energía mental. ¿Qué es lo que la mente, la energía mental, ha intentado comprender sin respuesta alguna? Te vas a preguntar ¿para qué necesitas saberlo? Te vas a preguntar ¿por qué siente incertidumbre, duda y por qué lleva a una reacción? Te vas a explicar a su energía mental, que su función, desde una energía mental unificada, es integrar el equilibrio perfecto entre el comprender y el saber que es lo que es necesario comprender, y desde lo que no es necesario comprender, solo vivir. Haz así que ya pediste esa energía mental, que a través del rato magenta. Se da de curar toda la información y toda la energía, que va a ir coherente con una mente, y una energía mental sabia, coherente y poderosa desde el amor. Y cuando sientas la energía mental completamente en estado de coherencia, encargue y sabiduría, para llevar tus manos a tu cabeza, a tu frente, a tu cabeza, sintiendo como tú realizas una sobrecarga, energía de amor, energía de amor en tu mente, tu energía mental. Gracias. 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 Vamos ahora a conectarnos con la energía del ego. Vamos a sentir cómo está la energía del ego. Y vas en este momento a preguntarle a esa energía de ego que es muy inquieta. Vamos a conectarte con todo lo que desde el ego, esa energía del ego, se ha intentado mover o modificar en ti. Y vas a identificar la razón por la cual. El ego hizo resistencia. El ego perdió en una decisión, en una situación. Inhala, asistente. Pregúntale. 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 Para actuar. Envolvete. Y con la luz magenta, lo vas a envolver. Pregúntale. Para hacerme nego un aliado y reconocerme gozado, que te permita actuar cuando es necesario. Y quedarte quieto, cuando lo es necesario. Vamos a ubicar en qué parte de tu cuerpo físico, en tu cuerpo energético, está ubicada la energía del ego y vas a llevarse a uno de los estados del mundo. No, 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 no. Sin intentar cambiarlo, sin intentar comprenderlo, solamente lo vas a observar. Sin nada, la fiesta. Vas a escucharlo. Vas a escuchar qué te digo. Y no vas a reaccionar. Tampoco vas a opinar. Simplemente lo vas a escuchar. Y mientras lo escuchas, vas a observar qué se genera en tu ser. Controversias, emoción. Necesidad de modificar. Continúa escuchándolo. Cuando sientas la necesidad de opinar o usar. De intervenir. O cuando llegues a ti alguna emoción, solo vas a agradecer. Inhala y exhala. Agradezco. 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 que yo que tengo es de cuenta, es manifiesto. Observa como se siente el ego, cuando me escuchas, cuando te escuchas, cuando te has estado para el cual es, pregúntale al ego, cual ha sido su invención al intentar modificar o cambiar algo desde la mente y la relación con la mente y desde la emoción y la relación con la mente. Y preguntaré, que observe y que concluya, cual ha sido el resultado, cuando le hemos intentado hacer resistencia y ha numerado esquemas a nivel emocional y mental, verifica su resultado a través de la respuesta que te da tu ego. Inhala y exhala. Vas en este momento a pedirle a tu ego unificación para que ya no haya diferencia ni separación en sí. Vas a llamar a la energía de la mente, a la energía de la emoción y a la energía del ego. Vas a sentir como solo una por ti. Vas a sentir como están unificados. Y mientras se van unificando, tú ya vas a decir, tú ya vamos adelante. No vas a justificar tus actos, tus acciones, tus vivencias en ellos. Vas a necesitar aquí ahora que asumes tu proceso. Vas a decretar aquí ahora que elimina las figuras desdibujadas de la mente, la emoción y el ego. Decretar aquí ahora. Decretar aquí ahora que elimina las figuras desdibujadas de la mente, la emoción y el ego. Decretar aquí ahora que ya no existen por separado. Que no hay energía mental. No hay energía emocional. No hay energía de ego. Simplemente hay energía. Invocando así al amado Arcángel Miguel para que afianse un círculo de protección individual y colectivo donde solamente la luz y el amor pueda acompañarnos. Igualmente invocamos a todos los ángeles. Igualmente invocamos a todos los ángeles y al cáncer, los maestros ascendidos y seres en la luz y en el amor que nos quieran acompañar en este proceso para conectarnos con el amor infinito y libertad. Especialmente invocamos al amado Arcángel Chamuel y su luz rosa. Vos a visualizarte en este momento. Cubierto con el rayo rosa. Desde tus cabezas hasta tus pies. Siente. Siente como ese rayo de luz rosa es un rayo de luz líquida que va llenando hasta que te ves completamente rosa. Y mientras vamos recibiendo esta luz respiramos profundo inhalando por la nariz. Lo deteniendo en el abdomen y instalando muy despacio por la boca. De tal manera que permite que el amor, la luz rosa fluya en ti y a través de ti. Y siente como con cada inhalación y con cada escalación va sintiendo ese ritmo respiratorio. Y en tu ritmo cardíaco cada vez más relajado, tranquilo y armonioso. Y en este momento vamos a pedir a ese rayo de luz rosa que se convierta en un rayo láser que va a dirigir a ese punto perfecto, ese lugar. Donde necesitas darte amor. Donde necesitas darte amor. Célula por célula. Célula por célula. Órgano por órgano. Partícula por partícula. Para que sientas. Para que sientas que todos tus espacios, los lugares donde necesitas amor es de 100% en amor. y apelarme. Y afán, эти nos vas inhalando y exhalando. Entrégate ese amor, te lo mereces, permite modificar la energía en cada punto donde necesitas darte amor. Gracias por ver el video. 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 Y... 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y siente lo que este ser genera en ti. No intenten explicar eso que este ser genera en ti, simplemente piensen y visualizan. Vas a sentir como le envías amor a ese ser y vas a pedirle a su ser superior el permiso para llevar a cabo este proceso de sanación del amor divino. Vas a tener la tercera en tu corazón de que ese permiso ha sido concedido. De lo contrario, podemos hacerlo más adelante y escoger a otro ser en este momento. Cuando tengas la tercera en tu corazón de que ese amor es perfecto para entrar en amor divino. La tercera en tu corazón es una posición de tendencia y es como cuando moramos. Yo soy el amor divino llenando el corazón de... y vas a decir el nombre de esa persona para que de ella o de él hacia mí yo ya soy el amor divino Yo soy el amor divino llenando el corazón de... para que de ella o de él hacia mí solo fluya amor divino Yo soy el amor divino llenando el corazón de... para que de ella o de él hacia mí solo fluya amor divino Vamos a repetir esta frase todas las veces que sea necesaria hasta que haya centrado totalmente en amor divino para que de ella... Yo soy el amor divino Yo soy el amor divino llenando el corazón de... para que de ella o de él hacia mí solo fluya amor divino Yo soy el amor divino Yo soy el amor divino llenando el corazón de... y yo soy el amor divino Yo soy el amor divino Que de ella ладно lo mêmes yo soy el amor divino Es el amor divino Es la madre divina Pien. ¡Suscríbete al canal! 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 Que nos ayude a conectar nuestra alma. La vas a sentir. La vas a sentir que el radio se guarda, se expanda el radio todo. Siéntelo como si fuera un sol de amor, que cada vez se hace más de los grandes. Y ese gran filtro de luz y amor viaja a todos los lugares. Nuestro universo donde se ha disfrutado el amor. Nuestro universo donde se ha disfrutado el radio todo. Nuestro universo donde se ha disfrutado el radio todo. Nuestro universo donde se ha disfrutado el radio todo. Nuestro universo donde se ha disfrutado el radio todo. Nuestro universo donde se ha disfrutado el radio todo. Mientras ahora queremos que habrá que todo el risonación con este amor vuelve a ti. Amiéndote en ti y a través de 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 ti y a través de ti. Amiéndote en ti y a través de ti.